AMLO anda por todos los estados diciendo con bombo y platillo que el salario del docente lo va a elevar a rango constitucional y que exista un salario mínimo docente. Y que eso lo va a hacer este año. ¿Tú qué opinas? O sea, supongo un salario docente con un mínimo, que siempre va a fluctuar el crecimiento de acuerdo al promedio del salario mínimo del país. Yo estoy de acuerdo, qué bueno. Mi pregunta es, ¿qué me va a pasar en estos casos con los de hora, semana, mes? O sea, ¿cómo va a ser eso? Porque esos eran los temas que estaban sobre la mesa, ¿no? Vean que hay maestros que ganan por hora, vean que los estatales, o sea, había como muchas cosas sobre la mesa. ¿Cómo será ese tema proporcional? Él mencionó una mañanada que tiene que ver y hasta pidió, ayúdenme. Así dijo, ayúdenme con lo de horas, dijo, ayúdenme. Como que no hay solución para los de horas. Es que está complicado para los compañeros de horas. No, y le pidió ayudas para los estatales, amigo. También está complicado para nosotros. Sí, todavía peor, ¿no? O sea, ayuda, no, no ayuda. Lo haces porque lo haces. Que ahí no se vea. Pero bueno, si se eleva rango constitucional, supongo que sería una simple regla de tres. O sea, ¿cuánto es lo mínimo por hora, no? Pues sí, pero hay que ver cómo se propone eso. Hay que estar atentos, ¿no? ¿El 5 o cuándo? El 5 de febrero va a aventar ese paquete de reformas. Hay que ver. No solo va a reformar, la intención no es solo el salario, sino el salario magisterial, sino también las pensiones. Que eso me interesa un poco más, porque cuando te jubilabas, te llevabas el 50% de lo que ganabas. Entonces, la intención de él es que sean el 100% del momento en que se jubilan. Pero qué pena que hayamos tenido que esperar a época de elecciones para estas propuestas. Sí, se ve como ha bañado, ¿no? Se ve como ahí ha bañado. O sea, eso es algo con lo que debió empezar el gobierno. Pero pues ojalá, ojalá y se cumpla, ojalá y haya un buen incremento y que permita vivir dignamente. ¿Tú qué opinas de esta reforma de salario mínimo? ¿Crees que pase o que no pase? Mira, lo que pasa, eso no tiene nada que ver. Lo del salario mínimo, todas las reformas que va a meter el presidente son con una doble intención. Y nos la van a aplicar. La primera es votos, ¿no? No, 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 nada de eso. Mira, enfoquémonos a la más importante que es la del Issste. La de pensiones. La de pensiones, ¿sale? Volvemos al punto. ¿Por qué se hizo el cambio de régimen pensionario? ¿O por qué se rompió justo para que los nuevos, los jóvenes, empezaran a ahorrar para su retiro? No saben. Es que desde ahí tenemos que partir. Hay una situación de presupuesto en el país. Quien te paga la pensión, pues es lo que se acumula también es, digamos, que el gobierno, quien no te mantiene, porque al final tú trabajaste. Es tu dinero que genera impuestos, se supone. Es el dinero que tú dejaste y que genera impuestos. Hay un tema de dinero para pagarle a las personas que empiezan a jubilarse. Y si ustedes recordarán, y es muy fácil, recuerden a sus familiares, o sea, recuerden, por ejemplo, a su abuelita. ¿Cuántos hijos tuvo su abuelita? Como 12, 12, 11. ¿12, 11 igual? ¿Tú, Santos? 12, 11, ¿no? ¿Cuántos hijos tenemos nosotros? O hasta nuestros hermanos, ¿no? O sea, en nuestra familia, ¿cuántos hijos tienen? Entonces empezó a disminuir la cantidad de hijos y por lo tanto, ahorita quienes se están jubilando son más personas que los que están para cubrir esas jubilaciones. O sea, hay un tema de presupuesto. Bueno, debemos de entender eso, que es importantísimo. Entonces, el presidente va a lanzar sus reformas. El Congreso no tiene mayoría en el Congreso. Las van a rechazar. Exacto. Y entonces el mensaje del presidente va a ser, ya ven, yo quiero que las cosas mejoren para los mexicanos, pero ese grupo opositor no quiere dejar pasar las cosas. Es una intención política lo que está haciendo el presidente. El presidente, lo he dicho, es bien inteligente y así nos la va a voltear y la mayoría va a decir, sí, claro, malditos opositorios. A ver, hablemos del PRI especial, porque ellos fueron los que nos modificaron esa reforma. Cedillo. Cedillo, ¿no? Entonces, al final también tiene algo de culpa los que se fueron, los neoliberales. El presidente quiere buscar la manera de dejarlos más en evidencia, que no sé por qué lo hace si solitos se queman. Marco Cortés, por ejemplo. Por ejemplo, ¿no? O sea, qué tontería mostrar un acuerdo donde cuestiones que no tienen por qué repartirse se las reparten. Ahorita todos los que van para diputados o senadores. Es puro dinosaurio del PRI. Puro dinosaurio del PRI. No hay nadie nuevo, no hay una propuesta distinta, innovadora, ¿no? Los primeros en la cabeza, que en la lista, son los propios Marco Cortés, Alito. Pues hay que vivir del erario otro poquito. Como ya están en ruinas. Es como esta. Lili Tellez va, si no gana, va por la senadoría, pero si no, también va en la lista de plurinominales. Claro, claro.